Y hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy AntioGamer y estamos aquí con un nuevo video para este canal Que bueno que estás aquí con lo que te animaste a darle click a uno de mis videos Y bueno chicos, pues en esta ocasión por acá les traigo el complemento de Apocalipsis Zombies Y si amigos de Apocalipsis Zombies, Apocalipsis Zombies, para tu modo de Minecraft o Minecraft Puket o Bedrock Edition No sé si lo pronuncié bien, Apocalipsis Zombies, ok Y bueno chicos, pues este nuevo complemento tiene la grandiosa funcionalidad de añadirnos zombies y demás cosas Aparte de zombies, armaduras de científicos, armaduras de policías, escudos de policías, armas y demás cosas Que se los estaré mostrando a continuación en la review que haré de este complemento Y bueno chicos, como siempre, si te interesa descargar este maravilloso complemento Te estaré dejando el link de descarga de este maravilloso complemento en la descripción Por si te interesa descargarlo, al igual que los créditos de este maravilloso creador Para que vayas a apoyarlo y no se desanime y haga estos increíbles complementos Pero bueno, si eres no aquí por el canal, te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ninguno u otro video que suba Ya que también tú al momento de estar suscrito Estarás obteniendo beneficios Como modos de arquitecturas, mapas Y todo, absolutamente todo Para tu Minecraft Puket o Bedrock Edition Y sin nada más que decir ¡Comencemos! Bueno amigos, ya estamos aquí con la respectiva review De este maravilloso, increíble complemento Pero antes que nada y antes de continuar Les recuerdo activar las funcionalidades de modo de juego experimental Para que así no tengas ningún tipo de problema O algo con el addon y que te funcione a la perfección Y bueno chicos, vamonos primero a las armaduras Porque tenemos equipamiento Y bueno, vamos a probar unas por unas Aquí tenemos todas Vamos a empezar primero poniéndola Esta no tenía textura Esta es la de Maya, ok Como podemos ver Aquí nos añadió una bonita Bueno, tiene un diferente texturizado Este vendría siendo como un traje de anticontaminación No sé exactamente, no sé mucho de trajes Tiene un bonito diseño Miren nada más Miren nada más que realismo Perdón No sé por qué Pero cuando me agacho Se ve de esta manera No me gusta Pero es como un pequeño bug del addon Pero bueno, eso solo me afecta a mí Y bueno, miren nada más ese bonito casco Le añade un diferente texturizado Como vieron Y bueno, déjenme lo quito Y vamos a probar el de hierro Déjenme que pongo otra vez todo Poniéndonos ahora el de hierro Y oh my god El de hierro vendría siendo como uno de un militar O un de soldado Muy bonito El texturizado El que más me gustó a mí Y siento que es uno muy épico Es el de oro Porque miren nada más Que chulada de traje Parece Bueno, es el de contaminación Miren nada más Que chulada de traje Muy bonito El de científico Así se lo anda la humanidad Etcétera Hay un zombie detrás de mí Pero lo bueno es que estoy en creativo A menos de que me mate Estando en creativo Pero eso es imposible Vamos a ponerlo La de diamante Que no la he probado Y creo que es similar Y sí es similar Solo que esta sea un poco más épica Y tengo zapatos Ahora tengo zapatos Oh my god Tengo zapatos Bueno, eso no importa Y por último Vamos a probar la de netherite Que creo que esta no tiene texturizado Así que esa la vamos a dejar descartada Y bueno, las espadas Pues nada más tenemos Esta espada de policía O de guardia Que la usan mucho Cuando quieren entrar a la fuerza A algo O no sé Y bueno, nos añade también Estas tres armas Que bueno, estas no funcionan Por alguna razón Y nos añade este escudo De... Ay, se me olvidó Escudo de guardia O de policía Que oh my god Miren nada más Que bonito Soy todo un policía Salvando a la humanidad Ok, déjenme lo quito Y vámonos Vámonos al apartado De naturaleza Perdón Y miren nada más Que chulada Tenemos una infinidad De armas Para combatir A nuestros enemigos Déjenme cambio A primera persona Porque la vamos a ocupar Todas estas armas Les recomiendo Bajar un poco El volumen Cuando tengan este complemento Por si es que se escucha Los gritos de los zombies Así que Eso a veces Es un poco molestoso Pero bueno Vámonos ahora sí A naturaleza Tenemos botellas de agua De water Tenemos antibióticos Imagino que Para no sé Una movida Etcétera Un sándwich Unas potatas Unas papitas Para que mejor me entiendan Tenemos una escopeta Oh my god Y nada más Podemos matar A la vaca Creo Bueno Esta por alguna razón No dispara No sé por qué Ahora Bueno Vamos a probar Esta El false No sé de qué sea No dispara Por alguna razón ¿Por qué no estás ¿Por qué no estás disparando? No dispara No Ahorita sí está funcionando Creo que estos no tienen balas Por alguna razón A ver Dispara No No dispara Vamos a dispararle A este zombie Que está por acá Ven Ven Ey tú 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 No Este es un humano Oh my god Tenemos humanos Tenemos como humanos Adolescentes Rebellándose Contra los zombies No No Hace nada de daño Es un stiff No sé por alguna razón Pero es un stiff Ok Espérame Y bueno No sé por qué Pero no funciona Esto es como una pistola De fuegos Y vamos a pasarnos Directamente con los zombies Ya si tú las quieres probar Todas Pues tú las pruebas Cuando instales Este cumplimiento Ok Vámonos a pasarnos Y oh my god Tenemos una infinidad También Pero ahora De zombies Y de policías De adolescentes Como yo Bueno Vamos a equiparnos Todas estas Spawners Ok Tenemos militares Oh my god Zombies Zombies repletos Oh my god Oh my god Son bastantes cosas A ver Eh bueno Esta no es un zombie Ni una persona Es una increíble nave O una Un jetpack No sé cómo se diga Vamos a avanzar Oh my god Estoy manejando esta cosa Oh Oh my god En serio que está súper padre No Abájenme Oh my god Está súper épica Esta nave Oh my god Oye amigo Llévame en tu nave Por favor Ok Vamos a probar Este zombie Es un spawn Infectado de water Oh my god Miren nada más Qué bonito diseño De este zombie Por alguna razón Caen estas cosas Que me van a decir Siendo como equipamiento O Se me olvidó el nombre Agua o provisiones Más o menos De los aviones Que los tiran Oh my god Aquí tenemos otros zombies Peleándose No sé por qué O no Este no es un zombie No Este no es un zombie Esto es como un civil Ok Espérenme Vamos a ponerlo De este nuevo zombie Oh my god Qué bonito diseño De este zombie Me ha encantado El diseño de ese zombie Es hermosísimo Oh my god Oh my god En serio que está muy bonito Y bueno Vamos a pasar Con los últimos spawners Para no alargar mucho El video Ok Déjenme quito Todos estos Espérenme Dejenme los quito Los últimos En los zombies Ok Aquí está Otro zombie Otro zombie Bueno este es un helicóptero militar Y bueno Yo de preferencia Quiero buscar zombies Otro zombie No sé de qué sea Estoy agarrando Al azar Y ya por último Este zombie 3 Ok Vamos a ponerlo De este lado Oh my god Oh my god Qué bonito diseño Oh 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 Es excelente Este diseño Me ha encantado Vamos con el siguiente Que es como un terrorista Más o menos Si Ok Oh my god Qué bonito diseño Vamos a pasar con el siguiente Que es un americano Un spawn americano Oh my god Quién me pegó Esa cosa avienta misiles No sé por qué Este es un militar Oh my god Qué bonito diseño del militar Se ve extremadamente bonito Vamos con el siguiente Que es un bandido No sé qué sea O Es como un Un soldado herido Para no decir la otra palabra El siguiente Que es No vi Qué era su nombre Oh my god Muy bonito El diseño Es excelente Solo que Se está muriendo Pobrecito Y el último Que es el zombie 2 Que ese ya lo había visto Lo vi en la miniatura Bueno Todos lo vieron en la miniatura Y pues nada chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Este complemento Si es así No olvides dejarme Tu pulgar arriba Tu suscripción Que me ayudas demasiado Y compartir este video Con todos tus amigos Si es que se puede Y pues nada chicos Yo soy Santiago Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau